la policía se lo están llevando no se ni que le han dicho ahí está la placa, la policía sin placa y el policía ahí y la policía se lo están llevando vamos a ver, ahí el otro policía está subiendo y no se porque lo están subiendo la policía vamos a ver la policía oficial, buen día ¿por qué la gente está sin placa? ¿por qué está sin placa? adelante no, adelante le digo no estoy faltando al respecto, adelante le digo ¿sí? ¿no puedo? súbese ¿usted no me va? oiga, yo ¿por qué me sona? oiga, esta es mi tienda usted no puede estar esta es mi tienda, usted no puede usted es una persona pública ¿usted no puede? ¿por qué agarrarme así? ¿por qué? ¿por qué está firmado? ¿por qué señor? no puedo soy servidor público ahorita le voy a mostrar la constitución venga, yo tengo un libro le voy a mostrar la constitución política del estado señor que yo acá donde dice que usted no, le estoy firmando porque están ahí agarrando y están sin placa y ahí me están queriendo ayudar ¿usted sabe por qué está? sí no señor le estoy preguntando ¿sabes qué es el vehículo es robado? estoy preguntando ¿por qué señor? ¿sabes el vehículo que es robado? usted ha intervinido yo no he dicho nada ¿y entonces por qué te metes? estoy preguntando ¿por qué es el vehículo es robado? señor son ustedes pues ¿y por qué te metes vos? estoy preguntando interferiendo la labor policial no le estoy diciendo nada señor ¿ya? usted como servidor público debería ayudarnos con la aburranza a nosotros estoy tratando señor acá ¿en qué parte señor de la constitución política del estado señor usted me tiene que agarrar a mí señor y me tiene que llevar a mí me está obligando señor sí, yo voy a rezar señor se sabe que es por atrevido yo no le estoy faltando está faltando el respeto a la autoridad usted me está gritando a mí señor sí, son ocho horas señor es mi fuerza de trabajo ¿sí? y vos que estás siguiendo ya nuestro trabajo igual yo no le estoy diciendo ¿qué es el vehículo robado? ni siquiera me he acercado al otro lado ¿por qué tienes que estar grabando? si bien estamos trabajando ahí porque deja usted lo que dice escúcheme te estoy preguntando ¿por qué estás sin placa? señor te vas a meter en líos porque está el vehículo robado y vos estás metido señor ¿esos cómplices o qué? yo estoy preguntando ¿por qué el vehículo de la patrulla está sin placa? le digo nada más ¿sabe que es nuevo el vehículo? no me grites señor ¿sabes el nuevo que está? no me grites sé la constitución señor ¿y a mí qué me importa? si sabes pues gracias señor ya gracias se le agradece sigan con su trabajo voy a seguir sigan señor no hay que tener cabeza señor está en gas sigan señor sigan con su trabajo ya vieron cómo nuestra policía la intervención policial pues acaso tiene su asiento sí señor aquí está la constitución señor yo no le estoy faltando respeto yo le estoy faltando yo le estoy diciendo ¿por qué señor? amerita su asiento sigan con su trabajo señor así agarrarme y obligarme a llevarme ahí donde esté señor usted está obligando a la labor policial usted me está eso puedo arrestar me está en pulmón a la próxima se le va a arrestar ya señor no se preocupe gracias póngale placa entonces a su vehículo por favor para que no diga nadie que señor adelante adelante ¿sabes que usted está en tramite? no se preocupe por pedirle la placa están haciendo tramite en microbe y no vehículo nuevo por eso están con un solo vehículo con una sola máquina y cuando andan las personas normales con una placa agarran y lo llevan directo cuando andan el vehículo con una sola placa tiene su no me grite por favor señor y por eso se le deja ir si yo le pregunto si gracias señores si no sabes ¿para qué te metes? si acá la constitución dice todo eso señor la constitución dice ¿puede andar en placa? no puede y usted está andando y usted está andando y usted está andando y si tiene denuncia y si tiene denuncia ¿quiste a ver ello? si pues no se preocupe acá le tengo todo si tiene denuncia todo lo que está acá ¿puede andar o no puede andar? ya señor siga su trabajo que tenga buen día señor siga su trabajo supuestamente se lleva un vehículo robado que no sé qué que no sé cuánto vamos a ver ahí en radio móvil es el trébol ahí lo pueden ver como se lo llevan a la oficina a la señora y casi me llevan a mi mamá que vaya abuso vaya talento que tienen